Tijer Jajajaja Jajajaja Okey estamos otra vez Tijer Jajajajajaja Estas bien gordos tu Jajajajaja Pobre de tu cama Tigres contra Chelsea El otro partido no se acuerdo Que era el de Manchester United Contra Paris Saint Germain Pero lo voy a subir de todas maneras Ya lo estuvieron viendo A la anterior hora Porque tiene lo de las letras Si no, no lo subiría Pero ya No te digo Besito Ok, otra vez en el mismo estadio Buscando revancha Dos veces Que la barra de Linnac Que feo Que feo No, pues si es para enojar Que golazo Que golazo Se metió como Leo Messi Entre todos Ya se enojo Y es el mejor Y es el mejor Quiero Y es el mejor Se fue No te pones Ya No te pones No te pones Ya Ahora Ah, si de eso se trata Ah, pues... Vamos a poner a Hatar Y nada más un cambio, vamos a ver Vamos a ver Uy, ¡Bolazo! ¡Pam! ¡Qué bolazo de G9! ¡Pam! ¡Gol! ¡Ay, por eso! ¡Supos ya no hay negro! ¡Supos ya no hay negro! ¡Ay, ya me falta poco poco! ¡Dere, dere, 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 dere! ¡Ale! 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 ¡Ya no te quieres despedirlos! ¡Chicos! ¡Es el 3 a 0! ¡No me pudo ganar ni un partido! ¡Pero bueno! ¡No! ¡Ale menos ya tiene un juego en donde sí me podrá ganar! ¡Ja! Suscribirse si no lo han hecho Compártanlo Comenten Para que mi premio les siga con el Con el sorteo Se me olvidaste Bueno eso es todo por mi parte Cuídense Y a ver ahorita que les dice el pío mayor Y les aparecerán las otras dos letras Por acá Por aquí Así que Nos vemos en la próxima Un saludo Cuídense Y vamos a jugar Nos vemos en la próxima hora Un saludo Bye En esta parte te voy a estar dejando el botón de suscribirte Para el canal de mi amigo Jesús Jiménez Y un video de él también Y por abajo Está el botón de suscribirte de mi canal Y un video que lo dejaré Para que lo veas y estés atento Al sorteo que estoy organizando Nos vemos en la próxima Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.